Quiero decirle, señor Presidente, que en el día de hoy, cuando mantuvimos la reunión bilateral y luego la reunión ampliada con sus ministros, he confirmado y he superado las expectativas que tenía cuando decidí responder y hacer lugar a su invitación para visitar su patria. Indonesia y la República Argentina han contribuido en la última década a sostener e incrementar el crecimiento de la actividad económica global, incorporando a millones de compatriotas al consumo, ampliando el mercado interno, generando nuevas alternativas, creyendo y sabiendo fundamentalmente que hay un mundo nuevo que debemos entender y que debemos aprovechar las oportunidades. Nosotros desde allí, desde ese puesto, no representaremos únicamente a la República Argentina, sino a todos aquellos países que están comprometidos en un mundo donde haya más paz y seguridad. Pero para que haya más paz y seguridad, deberá haber mejor y mayor calidad de vida para todos los habitantes de este mundo global. Nuestra labor en ese Consejo de Seguridad será concebir a la paz no como un ejercicio militar. La paz no se consigue militarmente, la paz se consigue política y socialmente. También, por qué no, la modificación de muchísimos organismos multilaterales y también de sus reglas de juego. Resulta ser que quienes hoy integran en forma permanente ese Consejo de Seguridad ya no son los antagonistas y enemigos de antaño. Al contrario, se llevan todos muy bien y muchas veces toman decisiones que precisamente no van en pos de lo que decide el plenario de Naciones Unidas. Nosotros, la Argentina, somos un claro testimonio de cómo se utiliza ese sillón permanente en el Consejo de Seguridad para incumplir las mismas órdenes que esa Asamblea de Naciones Unidas impone. Aprovecho para mencionar el caso Malvinas, que es un claro ejemplo de ese doble estándar que se da, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. En materia de Organización Mundial del Comercio, exigir reglas claras y transparentes e igualitarias para todos los países. Se nos dice a algunos de nosotros que violamos las reglas de la Organización Mundial de Comercios o porque hay subsidios o por aquello o por lo otro. Sin embargo, mi país, la República Argentina, productor por excelencia desde tiempos inmemoriales de productos agrícolas ganaderos, sufrió durante todo el siglo XX y sigue aún sufriendo los subsidios agrícolas que la Unión Europea parece no mirar y la Organización Mundial del Comercio ignorar. Yo creo que lo que falta son nuevas ideas, no se pueden resolver nuevos problemas con viejas ideas y viejas políticas y sobre todo si esas viejas ideas y esas viejas políticas fueron las que provocaron la crisis financiera que en el año 2008 se desplomó sobre el mundo y cambió de un plumazo las relaciones que hasta ese momento estaban. Esto es una muestra del interés que tenemos por quien es nuestro principal socio en el sudeste asiático y también queremos que ser la Argentina una plataforma para Indonesia en todo lo que es el continente americano, Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Por eso digo que tenemos que contribuir y podemos contribuir a un mundo mejor y comenzar a hacerlo desde la relación bilateral en la complementariedad de nuestras economías.